La mañana de este miércoles, funcionarios del Ministerio de Educación, que mantuvieron un paro por más de 30 días, se reintegraron a sus funciones. Recordar que ellos asumieron la movilización por el despido de 11 funcionarios, de los cuales 3 fueron reintegrados a sus trabajos. La información la entregó Emma Marín, presidenta del Sindicato de Funcionarios. Reanudamos hoy día porque ya están todos los compañeros que no lograron ser reintegrados en la etapa judicial y del 3 al 8 están en la etapa con ANEF y Hacienda, revisando cada uno de los casos según la circular 21, según lo establecido allí. ¿Cuántos serían los desvinculados ya y cuántos serían los que se, digamos, revocó su despido? En total fueron 11, entre SecreDuc y Depro. Se reintegraron 3 y todavía nos queda el resto en las etapas judiciales. Hubo una funcionaria que no hizo ninguna apelación, ella se retiró igual, aceptó ya hasta el 31 de trabajo. Marín dijo que todos los departamentos y oficinas están trabajando normalmente y todos los procesos de inscripciones se reanudaron también este día. En estos momentos se está en la etapa de que los colegios informen cuántos son los cupos de matrícula que les quedan para que se puedan poder solucionar y cubrir esos cupos con la petición de la gente que ha llegado aquí desde ya hace hartos días. Ha habido hartos movimientos pidiendo matrícula o número o matrícula provisoria. Entonces están atendiendo todos esos casos. Finalmente la dirigente sindical dijo que durante la movilización se realizaron los programas más importantes, ya que la idea nunca fue perjudicar al sector educacional, sino defender a los compañeros que estaban siendo despedidos en forma injustificada. Gracias.